Va saliendo Verón para atrás con Ortigosa, Ortigosa para Mercier, San Lorenzo volcado en posición de ataque, la tiran para Barrientos, Barrientos para Mercier, Mercier la puso en cortada para Matos, está, está habilitado, Matos, Matos, la sacaron el Diego, GOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡Está, Lorenzo, Mauro, Matos! Sigue el hombre de Castelli, a los 41 minutos y medio lo dio al arquero, después de un fenomenal paso del Pichi Mercier, nada que hacer para el arquero, la tocó desde un ángulo cerrado, casi, casi llega Moiragui, que lo, que llegó a tocar la pelota, pero entró, traspasó la línea, San Lorenzo, gana 1 a 0 en 41 por la primera fecha, recuperada, Rama! No es el Pichi Mercier de los partidos anteriores, levantó muchísimo su nivel en pocos días, porque el Pichi no jugó bien ante Gimnasia de Irma de la Plaza, pero está jugando un gran partido, volvió a ser el Mercier de la Copa Libertadores, una gran asistencia para Mauro Matos, que eludió con gran calidad a Nereo Chambán, y pudo definir, cuando un defensor de Olimpo no pudo ver bien quién era, no pudo evitar despejar la pelota de la línea, y la terminó empujando para que el ciclón gane merecidamente, 1 a 0, ahora San Lorenzo tendrá que seguir jugando de la misma manera, teniendo la pelota sin desesperarse, y ahora encontrará seguramente mayores espacios, porque Olimpo deberá ir por el empate. Va saliendo prosperidad en la recuperación de la traja como Mancilla. Nacho, te pregunto rápido si dieron la repetición, porque me quedó alguna duda de si estaba habilitado Matos o no. Sí, estaba perfectamente habilitado, no hay nada que ingresar. Perfecto Nacho, muchas gracias, estaba habilitado entonces Mauro Matos, y es totalmente válido el gol de San Lorenzo, ahora sale Olimpo desde el fondo y vendemos con Mica. Me gustaría preguntarle a Gustavo Rayo, técnico de Newell, cómo hizo en tan poco tiempo para que Newell juegue tan mal, de cómo venía jugando. Más allá de que estaba invictos a esta fecha, pasó Próperi, agarró la bandera y se mandó, y la tocó para Berón, Berón tira el centro para Próperi, y no, encara Berón tira el centro a Próperi, y si lo tiene, se cae el área, penal, penal para San Lorenzo, se lo hizo Furios a Próperi, se mandó la oveja, casi es el segundo, penal para un ciclón. El amonestado es Iván Furios, le va a pegar a Ortigosa, San Lorenzo, en casi cinco minutos de la segunda etapa puede liquidar el partido, para mí creo, con un 2 a 0 estaría liquidado, le va a pegar a Ortigosa, da la orden, echa a Nique, se adelanta al gordo, va Ortigosa, tiró, gol, 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 gol. Gol, está Lorenzo, no falla, no falla Néstor Ortigosa, el hombre de San Antonio de Padua la cruzó, a media altura, adivinó Champagne, pero no llegó, la puso contra el costado de la red, donde hay que ponerla para que no lleguen, va a San Lorenzo, en seis minutos del segundo tiempo, gana 2 a 0, Ortigosa de penal lo hizo. Especialista para ejecutar penales, cuando se escucha, gordo, gordo, como lo vaciona, el público azulgrana, Néstor Ortigosa, quien definió con una gran calidad, el penal ese, lo ejecutó de gran manera, porque lo tiró al palo derecho de Nereo Champagne, quien adivinó la punta del gordo, pero ante tanta calidad, imposible contenerlo para el arquero.